Y cada vez que se acerca un acontecimiento importante, como son unos comicios electorales en Euskal Herria, existe la tentación de replicar o importar formas de hacer política que son propias de Madrid. Y yo creo que es un error, porque este país no es Madrid. Y las vascas y los vascos no necesitamos una política basada en la mentira, en la descalificación y en la confrontación por la confrontación. No estamos ahí. Este país no se merece importar la peor política que hoy se ve en el Congreso de los Diputados. No vamos a jugar ahí y no se merece este país ese tipo de política. Nosotros y nosotras representamos la política útil, la política que no habla de uno mismo, sino que habla del país, que cumple la palabra dada allá donde gobierna y que gobierna siempre con propósito. Y que hace siempre política con propósito, allá donde estamos, sea en Madrid, en Afarroa, en la comunidad autónoma vasca o los ayuntamientos de este país. Nosotros y nosotras hacemos política con propósito. Y yo creo que no es de recibo que se interfiera al debate político para embarrarlo e intoxicarlo. Y yo creo que lo hacen porque son conscientes que ya hemos demostrado que somos capaces de romper inercias, que identificamos puntos de encuentro que, de hecho, los hay, que planteamos una regeneración que cada vez lo percibe más gente, cada vez lo perciben más capas sociales. Y porque planteamos una política de cooperación frente a una política convencional que hace prevalecer los intereses partidistas por encima del interés del país. Y porque construimos puentes y no trincheras. Y porque no cerramos la puerta a nadie. Lo que queremos hacer es abrir las ventanas. Y por eso, por eso, reaccionan de esta manera, embarrando e intoxicando el debate político.